ahora si vale que onda ese vamos a jugar outlast whistleblower o sea el soplón no el soplapitos el soplón se dice audaz el soplón la segunda buena la dificultad de mente estás de mente si piensas está muy difícil o en pesadilla o sea normal pues ese payaso en una hora de disfrazar hoy me voy a disfrazar de chucky de miedoso outlast fíjate si voy a ir con mi camarita con una una lapicera y una libreta qué pedo quién eres tú a el de outlast les voy a decir buena edad no que quién es este que los que vamos al gym tienen ébola yo creo porque están acá creo que sí no digas eso te espanta la gente ya los tengo abiertos ándele despierte despierta baboso qué pedo ahora todos tienen ébola serán todos enfermos en este juego pasanla viendo uno al otro billy hope ándele esperanza billy hope es el que salen outlast mira sé que te tengan viendo esa imagen todo el día este vuelve loco empieza la mera gente vamos a regresar dos a las dos a los antes cuando todas horas no a los dos horas no me conoce pero debo hacer esto rápido podría estar vigilando me trabajé durante dos semanas de nuestras tracciones de sistemas cicátricos no digas marcas ándele ándele o sea que este es el soplón míralo están nerviosos mandó todo y al otro porque hace este le mandó al otro a ver dónde está dónde me quedé el sistema de cicátricos morcafren el monte más y como constructor está fuera tenemos que seguir levantando un montón de acuerdos como si ya está pero ahora que es para los las este fue de mitotero pulso el botón izquierdo para mandar el email y si no quiere mandar el email pues te fregaste para que me dan la opción si la tengo que mandar a fuerza es que a fuerza hacerles el soplón este fue el mitotero mira ay si están pasando cosas horribles aquí le contaré a todos por qué respira por qué tiene miedo hizo algo malo voy a mirar no 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 ah señor cómo está señor bien vestido ándele tres veces te hablaron y tú no hiciste caso qué hice te están hablando eh te están hablando como que tú eres el de la cura no tengo que ir a arreglar no sé qué madre eres el de las compus sí tú les tú leyes a las compus acuérdate quítese señor señor rasúrese mira los labios bien definidos que tiene ese güey y la angelina jolie ya salió aquí qué está haciendo qué está haciendo bueno el angelina seguridad hay algo algo salió ahí mira así desconecte al cp1 y corres no ah está andando ahí anda o sea que ese juego trata cuando estaba pegando duro al ébola cállese por qué no arreglo a usted mira es el mismo se multiplican como que son gemelos ándale ya te está regañando oh trillizos ah me siento ahí o qué ándale 15 segundos eh te dan 30 segundos tenemos un paciente que lleva 30 segundos inconsciente tú eres el genio el hacker mira ay 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 sí como si eso pasara ah qué te pasa su monitor es de marca reconocida de mayonesas sí es cierto póngale lo sabroso un monitor helman sea payaso ándale a ver ándale un loquito qué feo no otra vez no otra vez me voy a volver más loco así los hacen locos ya viste me van a violar no los hacen ver cosas imágenes de lo locochonas mira ándale se les va ándale no lo hagas no lo hagas ay yo por qué había como 50 personas cálmate soy carnal de Angelina ándale siéntese pequeño yo me quiero ir hazlo cómo te pones a hacer esto estás lastimando a un ser humano y ahí vas tú apretando botones no pues tú no sabes mira cómo cómo lo tienen cómo lo tienen y tú ahí cómo aceptas esto es es un canal es anime o manga más bien ahí está ya acabaste ya le jodiste a esta persona a la vida ya tiene el ébola estás contento ya vuelve a tu oficina vuelve a tu oficina o sea gracias acabas de matar a alguien vete no no maté a nadie hoy si no quiero me quedo aquí y qué carnal de Angelina qué qué pedo mira voy para acá si quiero mira te van a sacar molésalo molésalo tíralo el café no hay café no hay café eso lo terminó ándale te está viendo el seguridad Jolly estaba volteando para atrás ah pensé que estaba viendo ándale yo me muevo cuando me muevo si quieres ya ves ya hiciste lo que querías ya no te quieren apestas no me callas bien nunca mira pobre vato cómo lo tienen o sea él veía todo esto y por eso fue de soplón por si está bien aburrido sin hacer nada corre 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 vamos vamos y otra vez a dónde voy ahora a tu oficinita esa de rata agujero de rata donde te tenían ándale ándale te cacharon por soplón oh toma la consulta con track edito software ingeniero de la de la seguridad y crédito graduado con la de berkeley pero todavía no es capaz de ching te cacharon mi laptop ándale lo cacharon qué gacho sí o no el joli ándale ahora tú ahora te iban a hacer loco mocos ándale no pues sí adiós whistleblower el soplón eso te pasa por andar de mitotero ya ves ese no ese no es mitotero estás queriendo cambiar al mundo ahí está era te hacen ver cosas del demonio mariposas ándale te liberaron eres libre córrele córrele ahorita que puedes ese a todos chis chis al chamuco a su mal qué pasó se pagó todo qué onda la cámara la cámara como siempre vámonos oye al otro lado voltea lo hizo caca gasparín vino como entró gasparín porque a mí no me hizo nada es que tú eres el que anda de soplón o sea quiere que cuentes chamuco sacaste una nota ¿no? ¿no la leíste? no, no salió nada sí sí, mira ahí está sí muero la he jodido Dios ¿dónde estoy? han podido pasarlo horas o semanas el cerebro lleno de ellos nos hicieron nos hicieron veo el motor tengo que conseguir ayuda tengo que pedir ayuda Lisa lo siento si muero sé que me bla 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 le escribe como que a su novia o esposa no sé Lisa, ¿no? no sé si tenga novia Lisa Simpson ¡Ándale! ¡Dónde para atrás! no, no, no él anda anda cotorreando nomás déjalo se siente libre o sea que aquí es cuando valió todo cuando se fue todo al carajo ¿no? supongo que sí cuando valió queso yo diría que sí uy alguien le están dando está huyendo muy feo ¿a quién le están dando? se está escuchando bien feo una batería ahí eso ¿por qué todo el mundo deja baterías por todos lados en este juego? son esenciales por eso ándale le están dando a sumar a ese huevo ¿qué pedo? déjenlo el que les hizo ándale son como los 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 que hicieron experimentos en ellos ¿no? por eso se enojaron yo creo mira otro lequito córrele es Casparín te persigue métete disculpen me persigue Gasparín hoy te están invitando no manches te están invitando ¿no? chan 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 no estás escuchando no me grabes dice ándale ya se enojó ok ya me voy pues bye ¿la batería? no gracias bye adiós sigan con su matanza loquito quedo ¿yo qué te hice? ¿yo qué te hice? vengo entrando tranquilo tranquilo compa córrele 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 te vienes persiguiendo te vienes persiguiendo loquito tienes que correr prende la luz prende la luz cerrable la puerta en la jeta córrele no veo no veo no veo no veo no veo otro todos dándose ¿por qué no puede haber paz mundial? ahí está eso no brinca siempre metiéndote en agujeros como rata inmunda y en el siguiente los dos vamos a ver si seguimos porque ya me dio miedo miedoso la cierta está en aburrido este juego jajajaja bye bye